Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Mirando Espacios. Seguimos celebrando el mes de la mujer. Recuerden que todos los martes de marzo les mostraremos obras de féminas creativas. Hoy les comento un poco acerca de dos mujeres que tienen muchas cosas en común. Amparo y Lucía. Acompáñenos. María Amparo nació en Europa. Pinta desde los 12 años y llegó a este país cuando tenía 22. Trabaja como maestra de niños y utiliza el arte para que sus clases se tornen creativas y coloridas. También es profesora de adulta. Nunca asistió a una escuela de pintura, pero la pasión por el arte no le permite dejar de pintar 3 o 4 días a la semana durante casi 3 horas. Siempre utiliza el óleo para hacer sus marinas y paisajes. Aunque también la fantasía es parte de sus obras. Por mucho tiempo utilizó la espátula en sus pinturas, pero prefiere el pincel. ¡Gracias! 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 Este último, porque como seca más rápido, avanza con más rapidez. Le gustan los colores vivos y le encanta pintar sus muñequitas con un reloj. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas hermanas tienen una especial conexión pues como ellas mismas comentan son tan unidas que a veces creen que son una sola persona en dos cuerpos diferentes. Linda relación, ¿verdad? ¿Qué les pareció el programa de hoy? Buenas artistas estas dos bellas hermanas, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Contacte a las artistas a través de sus redes sociales. Déjennos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los espero el próximo martes con Arte en su programa Mirando Espacio.